No tiene luz señor, han cortado la luz Bueno, eso es lo que te voy a informar hasta el momento Hugo De los asentamientos humanos de diferentes sectores que están acá Están atrapados, algunas personas están atrapadas en sus casas según nos informan Y la oscuridad y la lluvia también ya se viene otra vez nuevamente Se está formando el clima, está un poco friaje, bastante friaje hace estos instantes Y las personas no tienen chompa Hay niños como esta criatura que tiene bastante frío Ahí están los comestibles que han llegado estos instantes Están los plátanos, los panes, los pollos Y está listo también la olla para cocinar Esto es lo que te voy a informar hasta el momento mi estimado Hugo Vamos a ir más allá, caminando por acá Muchas gracias Desde este lugar donde se ha producido esta torrencial lluvia en horas de la madrugada Generando evidentemente problemas serios Y gente que ha abandonado su vivienda porque está totalmente inundada Y requiere una ayuda de manera inmediata Hasta hoy no se ha hecho presente defensa civil Y ya han pasado cuantas horas En vez de a usted, esta es una emergencia en este momento La gente no tiene frazada No tiene donde pernoctar Es decir, no tiene donde pasar hoy la noche Hay niños, hay familias completas prácticamente Que están pasando una situación bastante complicada A esta hora de la noche Y evidentemente se viene nuevamente la lluvia Y en qué condiciones va a estar la gente Del barrio San Martín Una situación Hacemos un llamado a la ciudadanía Para que pueda dar la mano a esta gente Llevando una ayuda Una pequeña frazada Una colcha Requieren para que el día de hoy Sus niños No que están prácticamente a la intemperie Puedan pasar hoy una noche Dignamente En todo caso Puedan pasar una noche Como debe pasar un ser humano ¿Verdad? Con cobija Con abrigo Y ojalá haya alguna persona Que pueda hacer un llamado De manera directa A las autoridades correspondientes Nuestra línea está abierta Para cualquier comunicación Cualquier apoyo Si usted quiere apoyar De manera directa Vaya inmediatamente Aquí A esta Plazuelita Del barrio de San Martín Donde están los vecinos Recibiendo la ayuda No la donación De parte De los hermanos Que están apoyando Justamente En esta situación De emergencia A los hermanos Del barrio San Martín Estas son imágenes Captadas en horas De la mañana De lo que ha significado Esta torrencial lluvia Y que ha generado Ya damnificados En la zona Del barrio San Martín Amigo televidente Vamos a ver Imágenes Son importantes Imágenes Que ha captado Nuestro reportero En horas de la mañana Dale audio No se puede caminar Más allá Desde la mañana Ocurrida Justamente En la Con la torrencial Lluvia Caída Sobre Yurimaguas Y que ha generado Problemas serios A muchas familias Que han Sido Inundadas Justamente A raíz De la lluvia Sus viviendas Y especialmente En el barrio San Martín Esta es una zona Realmente Importante De la ciudad Se está viendo Las imágenes De manera directa De lo que ocurrió En horas de la mañana Reitero Hacemos un llamado A la ciudadanía También El asentamiento humano Fernando Meléndez Celes También ha sido Danificado Con esta Torrencial lluvia Han quedado Prácticamente Las casas Totalmente Inundadas Ojalá También tengamos Información Desde ese punto Ojalá Algún vecino Algún ciudadano Pueda Darnos Algún testimonio De lo que Hoy está pasando También El asentamiento Humano Fernando Meléndez Donde también Se nota Claramente Que hay Danificados Que también Requieren La ayuda De manera Inmediata De parte De la comuna Provincial Es importante Que defensa Civil Ya debería Haberse Hecho presente Han pasado Ya muchas Horas Y hasta hoy No hay Una sola Ayuda Esta es una Emergencia Ojalá La autoridad Correspondiente Haga su trabajo Y brinde Ayuda Oportuna A los hermanos Que han perdido Absolutamente Casi todo En horas De la mañana A raíz De esta Torrencial Lluvia Caída Y que ha generado Reitero Danificados En el barrio San Martín Esto ya No es ninguna Novedad Es verdad Pero algo Se tiene que hacer Hoy Es importante Reitero Lo que han dicho Los hermanos De San Martín De la Pucaloma No hay Frazada No han sacado Absolutamente Nada De sus casas Y es importante Recoger Este testimonio Vamos a escuchar A este señor Dando cuenta De lo que ha pasado Justamente En horas De la mañana Acá hay libertad Totalmente Inundada También Todas las casas Acá hay un caño Se ha sobresalido Todo A nivel De estos Este sector Vamos a caminar Y aquí Están las casas Inundadas Totalmente Inundadas No sacas De todos Están las casas Inundadas Hasta acá Mierda Tiendas De repuestos Totalmente Inundadas Esta vez Torrencial Y es lo que ha habido Amigo Totalmente Estaba inundada Totalmente No ha perdido Nada Todo Ha perdido Acá Hay pérdida Hay pérdida Hay pérdida Hay pérdida ¿Qué productos Vende acá a usted? No acá Puros repuestos Puros repuestos Malas casas Todo Todo ¿Cómo se llama este sector? Este es La Pucaloma La Pucaloma De Pucaloma No tiene nada Porque sería pesado ¿No? Yo creo que Debería estar acá El alcalde Viendo la habitación Para que Que se tome en cuenta Pues la realidad Que vive en este tipo De climas Claro ¿No es la primera vez? No es la primera vez Todo lo sabe Todo lo sabe Todo lo hace Todo lo hace Todo lo hace Todas las casas Totalmente inundadas En este sector De Pucaloma De un asentamiento Humanos De un asentamiento De un asentamiento Fuerte Y con vientos Suracanados Toda la gente Está dentro Han salido La gente De su casa Y defensa civil No llega hasta el momento ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en la línea telefónica Con el profesor Bernardo Mori Además Fue autoridad Ha sido regidor De la municipalidad Provincial Y hoy Está pasando Prácticamente Nuevamente Este tema De Su casa Inundada Profesor Bernardo Mori ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Amigo Buenas noches Aquí estamos Este tema Cuando cae La lluvia Torrencialmente Suriyurimaguas Este tema Del asentamiento Humano En todo caso Del barrio San Martín Se pone En riesgo A muchas familias ¿Hay alguna Solución Para generar De alguna manera Un planteamiento A las autoridades Profesor Bernardo Mori Definitivamente Hugo Alberto Siempre hay una solución A todos los problemas Mira yo vivo En este lugar Aproximadamente 30 años Y normalmente Cada 4 años Nos hacemos O subimos Este tipo De inundaciones Pero Dada la Suyentura Este año Ya estamos Sufriendo 3 inundaciones Consecutivas Uno El 5 de enero El 28 de febrero Y hoy 20 de marzo Mira Hugo Alberto Realmente Estamos preocupados Porque Primera vez Después de 30 años Se ha inundado Prácticamente Más de la mitad De nuestra casa Eso significa Que hoy Más que nunca Hemos tenido Enormes pérdidas Hermanos Porque ha llegado Esta corriente De agua Sin darnos Tiempo Para nada Ha venido Como un relámpago Y realmente Esa de la una De la tarde Yo al mirar Mi casa Que se inundaba Se llenaba De agua He caído En lágrimas Porque tantos Sacrificios Año tras año Para conseguir Nuestras cosas Y de pronto Ver que la naturaleza Lo lleva De la noche A la mañana En ese sentido Nosotros exhortamos A las autoridades La naturaleza Nos está diciendo Que el alcantarillado El túnel Que cruza El aeropuerto Ya ha cumplido Su ciclo de vida Ya está Nos está diciendo Nos está anunciando Prácticamente Que este alcantarillado Ya se está Achatando Por completo Porque no puede ser posible Porque normalmente Inundamos Unos 30 40 centímetros Pero hoy Imagínense Casi metro y medio O dos metros Nos ha inundado Nosotros hacemos Un llamado A nuestras autoridades Que tomen Iniciativa De dar solución A este problema Que busquen La unidad De una forma Tripartita Entre el gobierno Regional La municipalidad Y el mismo Corpo Que es propietario De este terreno Puedan unificar Esfuerzo Para dar solución A este problema Porque estamos Hablando de vidas Humanas Mi querido Valver Mira hoy en día Realmente Se ha puesto en fuego La vida de los niños Y de las personas Mayores de edad Porque realmente No nos ha dado Tiempo Nada de sacar Y ahorita Estamos prácticamente Abandonados A nuestra suerte Como si no Tuviéramos autoridades Mira yo he estado Desde el medio día Sentado hasta ahorita Aquí frente a mi casa Mirando que el agua Se va gota por gota Y no ha llegado Ninguna autoridad Hermano No ha venido El señor alcalde No ha venido El señor gerente No ha venido Ninguna actualidad Mira Estaba bastante Desesperados Que quisiéramos Que en este momento Hubiera llegado El ejército O defensa civil Ayudarnos a movilizar Nuestras cosas Absolutamente Hemos estado Abandonados Y hoy Realmente Lo sentimos Profundamente Haber perdido Muchas cosas Que son valiosas Para nosotros Y es más Ni siquiera sabemos Que cosas están En nuestra casa Que no Realmente es difícil El momento Yo creo Que con la unidad De las autoridades Podemos darle solución Yo creo Que aquí el Frente de Defensa También debe ser partícipe De hacerle entender A nuestras autoridades Que es una necesidad Por gente Si el alcantarillado Que cruza Y el aeropuerto Se sienta De una vez por todas Imagínate Los daños Que nos vamos a ocasionar Mi querido Hugo Alberto Pero ¿Cuál es la propuesta? En realidad Cierto que Hay un alcantarillado Ya Su tiempo De uso Ya Prácticamente Ha fenecido Cierto Pero ¿Cuál es la alternativa? Entiendo que Esta tubería Pasa Prácticamente Por el terreno De la pista De aterrizaje ¿Hay algo que hacer allí? ¿A quién corresponde Dar la solución A este problema? Mi estimado Profesor Bernardo Mori Mira Alberto Nosotros En su momento Hemos Propuesto Que se haga Una nueva alcantarillada Porque realmente Ya se venía A venir esta situación Y siempre Nos han hecho Nos han dado La explicación Que no puede Invertir El Estado La municipalidad El gobierno regional Porque esta es una propiedad Exclusivamente De Corpa Pero yo creo Que entrando A un diálogo Conciliando Las ideas Podrían entrar A un acuerdo Para que El gobierno regional O la municipalidad Podría Construir una alcantarilla Con el consentimiento De Corpa Porque vamos diciendo Al pasar de los tiempos Corpa Por ser propiedad Nos va a seguir Perjudicando Entonces Yo creo que Tiene que tener Una salida Yo creo que Las autoridades Hoy más que nunca Tienen que entender Que esta alcantarilla No puede esperar más No hermano Nos está diciendo Que la próxima Puede ser peor Y no esperemos Que existan Hechos lamentables Que puedan suceder Para recién tomar Acciones Yo sé que sí Corpa Yo creo que No puede negarse Pero va a depender De las cuestiones Que hagan Nuestras autoridades Mi querido Vida de los seres humanos Imagínate Aquí ahorita Estamos aproximadamente De un metro y medio Todavía con agua Imagínate ahorita Mucha gente No sabe Donde va a descansar Ahorita Felizmente Algunos ciudadanos Algunos amigos Han venido a colaborar Y por lo menos Se les van a poder brindar Un plato de comida Pero donde van a vivir Donde van a pasar Esta noche Y la autoridad Simplemente Quiere llevar A todos Como si fuéramos Aves de corral A la IPD Y estamos viviendo En una situación De pandemia No podemos estar Totalmente abandonados Debería haber Por lo menos Algunas carpas Sectorizar Para que De acuerdo A las distancias Que están ubicadas Los vecinos Puedan por lo menos Aunque estén Pensaditos Pero cerca de su casa Pero llevarlas a la IPD En esta situación Que estamos viviendo Creo que no es lo más indicado Yo de verdad Te agradezco Y ojalá Que el alcalde Y el creyente Del gobierno regional Que puede ser el vocero Puede de Andi Una vez por todas Sentarse Y a buscar Una solución A este problema Que realmente Hoy más que nunca Creo que la población Ha podido notar Que ya está jugando La vida De los seres humanos Bueno Ha caído Una torrencial lluvia Desde las primeras horas De la madrugada Más o menos En promedio Casi 12 horas De lluvia constante Si llueve un día más Evidentemente Eso Va a generar Un gran problema Más allá Más allá De lo que significa El tema Del barrio La Pucaloma Porque vemos En imágenes Cantadas por nuestro reportero En horas de la mañana Gran parte de la ciudad Se ha inundado A raíz de esta lluvia Profesor Bernardo Mori Si mi querido Hugo Alberto De verdad que si Mira nosotros Porque hemos creído Que ya han habido Dos halagaciones De eso No iba a ser más Que una halagación Simple De pequeños centímetros Sin embargo Quizás nos hemos Confiado un poco Y eso ha hecho Que tengamos Mayores cantidades De pérdidas Entonces mira Imagínate Que ese El asentamiento humano Virgen de las nieves Ni Huiza El mismo independencia El barrio San Martín Que es el más damnificado Están pasando Momentos difíciles Nuestros vecinos Están Algunos Acabo de mirar Vecinos con su ropita Mojadita Porque ni siquiera Para sacar nuestra ropa No se ha permitido Mira pues la situación Humana Donde están pasando Y nuestras autoridades Deberían De encontrar Su acto de solidaridad Su lado humano Aunque sea una ropita Viejita Venirles a extender Esta gente Y de verdad Que seríamos Muy bien agradecidos Mi querido amigo Y de verdad Una vez más Su querida Al señor alcalde Que tome Una vez Una decisión Acertada Para buscar La solución De este tema Y ojalá sea Lo más pronto posible Porque no queremos Seguir repitiendo Todos los días Prácticamente El no poder dormir Con solo Ver que el cielo Ya está nublado Y que va a caer lluvia Ya para nosotros Ya para nosotros Una total desesperación Por eso insisto Tiene que ser urgente Porque de lo contrario Vaya a ser Que tengamos que lamentar De hechos Que realmente Nos pueden doler En la vida Por eso Yo estoy muy conmovido Y yo estoy muy conmovido Y por eso Te agradezco Mi querido Wilberto Que te hayas comunicado Conmigo Bueno Algún llamado Adicional A las autoridades Hay que exhortar De alguna manera Porque esto Es una labor Específicamente En este momento Y ya debería Defensa Civil Haber instalado Carpas Con una ayuda Mínima A la gente Dagnificada En este momento Profesor Bernardo Mori Si Wilberto De verdad Pedirle al alcalde Que traiga Carpas Que nos instale Acá tenemos Un hermoso parque Tranquilamente Se puede instalar Varios carpas Donde nuestros vecinos Por lo menos Puedan Aunque sean sentaditos Pero estar En un lugar Donde están libres De la lluvia Y aunque sea un pancito Para que les puedan brindar A esta gente Que está golpeada Por este momento Y la verdad Estamos viviendo Un momento difícil Wilberto Con la bendición de Dios Yo tengo a mi familia Cerca Y bueno Por lo menos Puede estar ahí Pero hay mucha gente Que está Realmente a la deriva Sin saber ni a donde ir Y yo creo que aquí El alcalde Debe jugar un papel importante Un abrazo A la distancia De mi amigo Y por la importancia De llevar esta información A nuestras autoridades A ustedes señor Bernardo Mori Muchas gracias Por su comunicación También es importante Amigo televidente Vea la situación dramática Que están viviendo Estas familias Se hace un llamado Se hace un llamado A los vecinos Que den una mano A estos vecinos ¿Verdad? Una mano amiga Es fundamental No requieren Frazada Requieren Abrigos Porque van a pasar Prácticamente Una noche Una noche Una noche Que Quisiéramos Que Quisiéramos que Esta noche No sea una noche Triste Para estas familias Porque prácticamente En una situación Como esta Donde la inundación Ha generado un gran problema En sus domicilios Estas familias Requieren Mínimamente Una modesta Ayuda De parte De los vecinos Para que puedan Paliar Esta noche Hacemos un llamado A las personas Por favor Que lleven Aquí A la plazuela De el barrio San Martín Frazadas Abrigos Alguna colcha Pero también Es importante Que alguna persona Que tenga un espacio En su casa Que tenga un espacio En su casa Para que pueda Recibir A una familia Que hoy Esta noche No va a dormir En su domicilio En su casa Porque está Totalmente inundada Es importante Reitero Amigo televidente Una mano amiga Es fundamental ¿Verdad? Una mano Oportuna En tiempos Difíciles Ahí Está La solidaridad Que tanto Se dice Se pregona La solidaridad Estamos Recibiendo imágenes También De lo que ha pasado En un punto Importante De nuestra ciudad Con este tema De la inundación El serenazgo El serenazgo Ha estado Trabajando Desde muy tempranas Horas de la mañana También Imágenes Del comandante Enrique López Cárdenas Y su personal Brindando ayuda Necesaria En horas De la mañana Durante Durante esta inundación Que Reitero Ha generado Prácticamente Un drama A muchas familias Amigo televidente Estamos viendo ahí Imágenes Captadas Justamente Por el equipo De trabajo De Enrique López Cárdenas Representante Del área De serenazgo De la municipalidad Que ha estado Haciendo un importante Trabajo En horas De la mañana No Utilizando Esta embarcación Esta especie De Pequeño Yate Para sacar A muchas familias Que estaban Padeciendo Justamente Los embates De la inundación En horas De la mañana Así que Desde acá Vaya Mi saludo También Con el mejor Aprecio Al comandante Enrique López Cárdenas Y todo el personal Del serenazgo Que han trabajado En horas De esta mañana Brindando Ayuda Necesaria A las familias Que justamente Padecieron El tema De la inundación De sus viviendas El día de hoy Una torrencial Lluvia Caída Reitero En horas De la madrugada Nos ha generado Este gran problema Social En este momento Reitero En nuestra Solidar Nuestra solidaridad De ponerse en marcha Se requiere Colchas Abrigos Frazadas Para que la gente Que perdió Prácticamente Sus cositas Con esta inundación Puedan pasar la noche Amigos televidentes Vayan inmediatamente Aquí a la plazuela De La Pucaloma Verdad Ahí están La familia Requiriendo Una ayuda Solidaria De los hermanos De Iurimaguas Atentos a la hora Las 18 horas Con 58 minutos Las 6 y 58 minutos De la tarde Estamos llegando ya A las 7 de la noche Y seguimos Sumando La ayuda Necesaria Para que Estas personas Hoy Específicamente Niños Que se han quedado Prácticamente Con la ropa Encima No han podido sacar Absolutamente Nada Si usted tiene En su casa Algunas ropitas Para niñas Niños Una frazada Una colcha Lleve por favor Aquí Aquí A la plazuela Del barrio San Martín Para que estas familias Puedan tener Como a pasar En la noche El día de hoy Vamos a recibir Esta comunicación En la línea Como le va Muy Buenas noches Buenas noches Señor periodista Esto es algo lamentable Y no es un problema De retien Eso pasa Todos sabemos Porque El alcantarillado Que está Haciendo Del Aeropuerto Pero el Aeropuerto También debían De abrirle Para hacer Más grande Alcantarillado Todo el tiempo En tiempos De invierno Van a sufrir Esos hermanos De esa zona Esas inundaciones Eso ya venimos 20 años Creo que Tengo memoria El Estado No puede intervenir En un terreno O una propiedad Privada Que pertenece A Corpac Señor Así es Lógicamente Pero entonces Viabilizamos Pues por otro Por otro Por otro Territorio Si no Que también Que se haga Mira El sufrimiento De los hermanos Que viven En esa zona Siempre va a ser Cada año Dos, tres, cuatro Cinco veces Y el Estado También interviene Entonces hay que Tratar de darle Otra salida A ese alcantarillado Pues hermanos Las autoridades Deben pensar En eso No solamente En que Ya viene el invierno Va a hacer esto Pero si Hay que viabilizar Los problemas Que nos da En tiempos De invierno Entonces Pero no se ve Por la preocupación De las autoridades ¿No? De Que este tuviera Su canto O sea Por el borde Del aeropuerto No sé Pero Tratemos ya De solucionar Este problema Que tiene hace años Eso Sería Un perfil Un proyecto Y Viabilizar Este Si no Todo el tiempo Vamos a sufrir Esto Los hermanos Que viven En esa zona Gracias Claro Es verdad Habrá Habrá que generar De alguna manera Una No sé Si un proyecto De ley Que declara De necesidad La intervención Justamente De esta zona Del aeropuerto ¿Verdad? Donde está justamente La franja De un alcantarillado Que ya tiene más De Me dice Roberto Pérez El día de hoy Que tiene más De 40 años Allí Cuando se Construyó Inicialmente La pista De aterrizaje Se puso Una alcantarilla Una especie De Este De una especie De fierro ¿No? O Pero Eso se fue Achatando Con el tiempo Parece que La misma Presión Del suelo Ha hecho Que Ya no pase Ni siquiera Ni una aguja Por allí Pero ¿Cuánto Tiempo Va a permanecer Así? Hay que dar Una solución Señala El Vecino Referente a este tema Claro Claro Cada mes O cada año Que viene La época De lluvia La época Donde Se caen Intensas Lluvias Sobre Yurimaguas Estas familias Van a estar Viviendo Estas mismas Dificultades ¿Verdad? Hay que darle Una solución ¿Quién Tiene La solución? Los que Tienen El poder ¿Verdad? Ellos Tienen El poder Quienes Hoy Están Asumiendo El cargo De autoridad El alcalde Seguramente Que puede Hacer algo Pero El argumento Es que No pueden Intervenir En un En una Propiedad Privada Pero hay que Hacer algo Hay que hacer Que se declare De necesidad Pública La intervención De esa vía En este caso De esa zona Donde está La pista De aterrizaje Donde está La alcantarilla Para iniciar Y abrir Y romper Ahí Y que se ponga Una alcantarilla Hay algo Que hacer No creo Que no haya Nada que se pueda Dar una solución Ante esta dificultad Que hoy Se ve Cada Vez que Llueve Permanentemente Sore y Urimaguas Hola Muy buenas noches Muy buenas noches Señor Periodistas También Por acá Por Puerto Abel Guerra También estamos Sufriendo El mismo Desastre De la lluvia De anoche Por acá Cayeron Casitas No sé Si a los vecinos También Como También Podemos Apoyarle También Por acá También Han de Han de Tratar De ver Cómo Se puede Apoyar A un Vecino Que se ha Caído Toda Su Casita La Bota La lluvia Muchas Muchas Gracias Señora Por esta Información También La zona De Abel Guerra ¿No? Si señor Periodistas Por favor Que por acá También Traten De venir A ver Lo que Estamos Pasando La situación Todos Yulimagos Estamos Pasando El desastre De la lluvia ¿Alguien De Defensa Civil Ha verificado La zona? No No vinieron Señor Periodista Nadie Nadie Vinieron Por acá Es increíble Muchas gracias Por su comunicación Vea Es un llamado De la ciudadanía La pregunta Es ¿Dónde Está Defensa Civil? No Entiendo que La autoridad Que es el Alcalde No puede Estar en Todas Me entiendo Que tiene Funcionarios Que están Como parte Del apoyo Que genera Una institución Pública ¿Verdad? Defensa Civil Evidentemente El que Preside Defensa Civil Es el Alcalde Provincial Pero hay Un representante Más allá De la parte Es decir Emblemática Que Represente El Alcalde ¿Verdad? Hay un Responsable Defensa Civil ¿Por qué Ya no ha Puesto Su personal A trabajar? No creo Que él No viva Acá Él sabe Perfectamente Que desde Tempranas Hora De la madurada Ha caído Una intensa Lluvia Debería Haber Verificado La zona Y ver De qué Manera Apoya De manera Inmediata Porque Esta es Una emergencia Esta es Una emergencia Y también Nos envían Imágenes Desde Roca Fuerte Cacerío Roca Fuerte Ha perdido Absolutamente Todo Con la Inundación Sus terrenos Además Sus siembras Han perdido Absolutamente Todo En el Cacerío Roca Fuerte Es un tema Bastante Complicado Ya No solo Es En la zona Del barrio San Martín Es un tema Complicado En Roca Fuerte En Abel Guerra En la zona De Atún Quebrada Igualmente Aquí En la zona De Tibuinza También Es importante Que se ponga A chambiar El funcionario De defensa Civil Y ya Debería Haber Iniciado La ayuda Llevando Carpas ¿Verdad? Para que esta gente Pueda Guarecerse Y pase La noche No es posible Que ya hayan Pasado Horas Y ningún Funcionario Ha dado La cara Donde están Justamente Las personas Las personas Dan eficaz Es increíble Amigo Televidente Las siete Y un minuto De la mañana Siete Y un minuto De la noche Vea Vamos a ir Inmediatamente Vamos a tratar De comunicarnos Con el alcalde Ojalá No pueda atender Ojalá Esté dispuesto A darnos Una entrevista En este momento Dramático Que estamos viviendo Aquí En Yurimagos A raíz De La lluvia Torrencial Que cayó Sobre Nuestra ciudad Y que hoy Se requiere Una ayuda Urgente De quienes Toman Decisiones En esta ciudad Vamos a ver Ya que Defensa Civil No ha hecho nada Ojalá El alcalde Pueda dar Mínimamente Un Un alcance De lo que significa La labor De Defensa Civil En este momento Vamos a ver Estamos tratando De comunicarnos Con el alcalde Ingeniero Hugo Araujo Del Águila Ingeniero Hugo Araujo Del Águila Muchas gracias Por atender Nuestro llamado En la inundación Esta torrencial Lluvia Ha inundado Varias Zonas De la ciudad De Yurimaguas Ya hay Alguna Alguna referencia Del daño Causado Por la lluvia El día de hoy Estimado alcalde Como le va Muy Buenas noches Buenas noches Este Hugo Alberto Buenas noches También a todos Tus oyentes Agradecerte Por esta oportunidad Bastante difícil No solamente El COVID Nos está afectando Sino también Estas Las inundaciones Y esta época De invierno En realidad Hemos hecho Desde temprano Hemos puesto A trabajar A 23 brigadistas A Defensa Civil Que ha hecho Una evaluación rápida Y ya estamos Remitiendo La información A Indecis Regional Y a Indecis Nacional Acaba de llegar Hemos estado Con él Hace media hora Con el Coronel Velásquez Que es el jefe De Defensa Civil De la ciudad De Tarapoto Que es la zona Más cercana A nosotros Entonces ya También se están Reportando Los daños A A O la afectación De algunas De algunas Viviendas A Indecis Regional Y Nacional Hemos tenido Contacto Con el Ministerio De Vivienda También Y lamentablemente Este O Alberto Esto sucede Fundamentalmente En el ámbito De influencia Del caño natural De Atunquebrada Esto se va a solucionar Lógicamente Cuando se construye La alcantarilla Sobre la pista Del Aeropuerto Es una zona Donde se embalsama Ahí Y eso hace De que se retenga El agua Y vaya inundando A los demás Asentamientos Humanos Son 14 Asentamientos Humanos Que están Dentro del área De influencia De Atunquebrada En este caso Hugo Alberto Ya se ha hecho La evaluación Estamos atendiendo Con las primeras Acciones En realidad Son 300 personas Que han sido Danificadas En realidad Estamos Evaluando 50 personas Para trasladarlo Al Al IPD Que es el lugar Donde Generalmente Solemos Hacer las acciones Más rápidas Que es trasladarle A los que Lógicamente No tienen Donde Pasar la noche Porque hay Algunas personas Que se van A un familiar O algún vecino Que les brine El albergue En este caso Ya se están A los que no tienen Ninguna posibilidad De alojarse Se le está Trasladando Al IPD Y para eso Necesitamos Lógicamente Colchonetas Camas Y la alimentación Estamos En este momento Creando raciones O kits De alimentación Para las personas Que han sido Como te digo Danificadas Porque No todavía baja El nivel Del agua Ha bajado Cerca de un metro Recién Pero es un peligro Constante Vemos que No tiene Apariencia De calmar De esta lluvia Sabemos O tenemos Entendido Que puede caer Una precipitación Todavía en horas De la noche Entonces esto Tenemos que estar Alertas Como te digo De defensa civil No duerme No descansa Y en ese sentido Este Ya No hay Este Hugo Alberto Ninguna Ninguna Fallecimiento En este caso Nos preguntaban También desde Lima Solamente Hay afectados Que siempre Como te digo Ninguna Su vivienda Y para eso Ya tenemos Preparado Las acciones Rápidas Y preventivas Que tenemos Como municipalidad Si señor alcalde Ahora Este tema Del alcantarillado Que está Sobre La pista De aterrizaje Cuando se Concreta Este proyecto Porque la gente Dice Son años Prácticamente En un terreno Privado Y que no puede Intervenir El estado Que hay que hacer Allí por favor No Hugo Alberto Ya Como te digo Les decía A los moradores También De que ya Se ha destinado 35 millones De soles Para la ejecución De este proyecto Solamente Hemos entrado A una especie De colaboración Entre las dos Instituciones Tanto el ministerio De transportes Que está haciendo O que va a financiar Este proyecto Y nosotros Como municipalidad Lo que nos han exigido Es reubicar Al asentamiento Humano 23 de febrero Que es el asentamiento Humano Que está Alrededor Justamente De la boca De la alcantarilla Que pasa Por la pista De aterrizaje Del aeropuerto En este caso Ya nosotros Tenemos el terreno Donde reubicarlos Solamente hay un grupo De personas Escasos De 6 o 7 personas Que a veces Nos frustran La reubicación Pero La gran mayoría Ya ha aceptado Este proceso De reubicación Ya tenemos El terreno Inclusive Nosotros Les vamos a apoyar Para pagar La cuota inicial Que es un terreno Que es una urbanización En realidad Que nos está Cediendo Con un bajo costo A largo plazo El terreno Para que estas personas Sean reubicadas Entonces ya Hay un gran avance Con respecto a este tema Espero que La gente Que Que se opone A esta reubicación Tome conciencia De la gravedad Que tienen Porque no todo No vamos a estar Permanentemente Pues Este Teniéndoles Es que De repente Teniendo ellos mismos Que sufrir Este tipo De 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 Accidentes Que podríamos O estas inundaciones Este Hugo Alberto Porque corren el peligro No solamente Su vida de ellos Sino de sus hijos Hoy día Ha sido Una inundación Bastante Increíble Más que De repente Otros años Se ha inundado Casi hasta la altura Del Techo Y esto Ya es Hace De que se vea Como un peligro Inminente De Más adelante Nosotros Como te digo Ya todo Está encaminado Por parte De la Municipalidad A mi me Gustaría Que ya Todas Las personas Que son Afectadas Realmente Por estas Inundaciones En 23 de Febrero Tomen Conciencia De que Nos acepten Este proceso Ya de Reubicación Con la ayuda Que nosotros Le vamos a dar Y hemos tenido Un compromiso Con ellos De que Le vamos a Pagar La cuota Inicial De que Le vamos a Ayudar En cierta Manera Con Calaminas Para que Puedan Hacer Su casita Entonces Un compromiso Que hemos hecho Con ellos Pero que Como te digo No se ponen De acuerdo Hay un pequeño Grupo Que todavía Se opone Y yo creo Que con esto Con esta Gravedad Que ha sucedido El día de hoy Puedan tomar Conciencia Y nosotros Y nosotros La próxima Semana Ya estar Realizando Este proceso De reubicación Porque son ellos Los que más Afectan Este Este Hugo Alberto Son Es el punto De embalse Es el punto Donde ya no Resiste más Esta alcantarilla Empieza Como a Embalsarse Y a empezar A subir El nivel De agua Que llega Como te digo Hasta el techo De sus viviendas Si se logra Que los Que estos Pobladores De este Asentamiento Humano Que están En la zona De influencia Del aeropuerto Pasen A este terreno Como usted señala Que seguramente El municipio Va a entregarlos En cuanto tiempo Debe iniciarse La obra Del alcantarillado Ingeniero Alcalde Hugo Arajo El Águila En realidad Este Hugo Alberto Lo que Este El ministerio De transporte Nos había indicado Que la obra Está programada Para el mes De julio Nosotros Queremos Con los informes De defensa civil Que vamos a hacer A partir del día Lunes También vamos A remitir De la gravedad De la situación Que hoy Se ve En este Asentamiento Humano Para que De repente Con este informe Que hacemos Se pueda Agilizar Mucho más rápido La ejecución De este proyecto Pero en realidad Está programado Para el mes De julio Según El cronograma De inversiones Que tenía El ministerio De transporte Y comunicaciones Entonces Pero Nos habían Como usted Combinado A nosotros De que Se realice Primero La reubicación Porque No se podría Trabajar En realidad Porque Ese es el ámbito De influencia Que se va a hacer Esta alcantarilla No se podría Trabajar Si hay vivientes Si hay casas Todavía alrededor Es por eso Que nos habían Pedido Con prioridad Poder Reubicar A estas Viviendas Que son Aproximadamente Cerca de 44 Viviendas 35 Ya nos han Aceptado Solamente Como usted Nos falta Un pequeño Grupo Que nos Acepten En realidad Para ya Poder Realizar Lo más rápido Esta reubicación Sin embargo Alcalde Hay zonas Que no están En la zona De influencia De esta alcantarilla En el caso De Abel Guerra Así como También Rocafuerte Que han perdido Sus embríos El día de hoy A raíz De esta Lluvia constante Sobre nuestra ciudad Si Si Hemos tenido Reporte No solamente De Abel Guerra De muchos sectores En realidad Le vuelvo a repetir Que esta alcantarilla Tiene un ámbito De influencia De 14 Asentamientos Humanos Y cuando el agua Se embalsa Pues suele Lógicamente Inundar Hay zonas Inundables Como Libertad De Paranapura Paraíso Y algunas comunidades Que están al margen Realmente De la orilla De algún río De algún cauce Que crece Repentinamente Nos ha llamado San Pedro De Zapote También Este Han sufrido Esta inundación Y estoy seguro Que muchas comunidades En este tiempo Suele Este Suele Realizarse Esta eventualidad Y para eso Nosotros Tenemos Se ha preparado Como te digo Los informes Que remitimos No hemos podido Hacer la evaluación Rápida Que se debe hacer Lo vamos a hacer Con otros brigadistas Ya a las comunidades Que nos van comunicando Para nosotros Remitir Porque es una información Básica Que nos solicita Indesi Para poder remitir Las evaluaciones rápidas A Indesi Regional Y a Indesi Nacional ¿Y qué tipo De ayudas Van a recibir Los de Rocafuerte Alcalde Por favor Bueno Lo que Generalmente Reciben Son Alimentación Colchonetas Camas Equipos O herramientas De trabajo Es lo que Generalmente Nos envía Defensa Nacional Porque eso Es un estatuto Ya Que tiene Hay como una especie De reglamento Que ya se tiene Preparado Para la atención Rápida En este caso Y lo que más Necesitan Como sabe Sabes Este Hugo Alberto En estas épocas Se inundan Y no pueden trabajar Brindamos alimentación Kit de alimentación Para que ellos Puedan sostenerse En estas épocas De invierno Entonces Esa es la La constante Que nosotros Tenemos realmente Para poder apoyarles Y posteriormente Como te digo Bueno Es la idiosincrasia A veces De nuestra población No quieren ellos Salir De 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 Estos De estas zonas Que son realmente Peligrosas Lo único que nos queda Es Tratar de apoyarles En lo que Se puede Como te digo No solamente Dentro de la ciudad Sino también En el área Rural Que nosotros tenemos Aprovechando Esta información Alcalde Lo que está pasando Con el tema Del barrio San Martín Igual El tema Abel Guerra Rocafuerte Y varias zonas De la ciudad De Yurimaguas Se suma Otro gran problema El día lunes La huelga Del transporte A nivel nacional Donde hay incremento De los productos De primera necesidad Y además Se suma A la huelga También De los agricultores El día lunes ¿Cómo lidiar Ante esta dramática Situación En Yurimaguas Mi estimado Alcalde Por favor Sí Alberto Justamente Nosotros Hemos tenido Una reunión El día febes Con las Las autoridades Del centro De operaciones De emergencia Provincial Más la directiva Del Fedeagra Para una especie De exhortarles A que ellos Puedan suspender No estamos En contra De su huelga O de su medida Que están haciendo Teniendo en cuenta Las dificultades Que estamos viviendo La situación Crítica Que vive el país No solamente El país Sino la región Y la provincia En realidad Conlleva De una crisis Sanitaria A una crisis Económica Más ahora Con estas intensidades Que nosotros Vivimos En Loreto En la región Loreto En estas épocas De invierno Es bastante Preocupante Y les hemos Sugerido a ellos Que puedan Suspender Su medida Hasta que Nosotros Podamos Hacer las Coordinaciones Y que el Estado También Pueda tener La disponibilidad De poder Atendernos Porque en este Momento El Estado O el Gobierno Nacional Está enteramente Abocado a la lucha Contra el COVID Nosotros Tenemos En el Gobierno Local Que luchar Contra el COVID Luchar contra las Inundaciones Luchar Principalmente Con esta Con las Paralizaciones Que se pueden Que se puedan Realizar Y les hemos Pedido eso Sugerido Pero no han Aceptado Y lo único Que nos queda Es Nos hemos Comprometido A ser Mediadores Para poder Solucionar La gran demanda Que tienen Ellos Lo que piden Es La presencia Primero Del Gobernador Regional Que pueda Ser posible Y que creo Que va a ser Imposible De repente Que el Gobernador Pueda venir Antes de La huelga Que está Programada Para el día 22 Pero Ya hemos Mandado Los oficios Para que El Gobernador Regional Sobre todo Pueda entender Que necesitamos Su presencia Por lo menos Para que Traiga las soluciones Y se pueda En cierta manera Suspender Por lo menos Esta huelga Hemos hecho Conocer También A la primera Ministra Violeta Bermúdez Un oficio También Que lo hemos Remitido Como centro De operaciones Vamos a actuar Como mediadores En realidad La huelga Indefinida Que está convocando Fede Agra Es para el gobierno Regional Y el gobierno Nacional Pero eso No deja De involucrarnos A nosotros Que tenemos Que buscar Las soluciones Y ayudar A que esta Paralización O esta huelga Pueda No extenderse Demasiado Porque uno Como te digo Estamos en Plena emergencia Y segundo Y segundo Estas inundaciones Que nos Complican Tenemos que Prestarle Atención Sobre todo A estos A estas Inefencias Rápidas Que tenemos Ubalder La intensa Lluvia Caída Sobre nuestra Ciudad Y parte De la selva Del Perú En genero Por favor Vea Nuevamente Pone En el tapete De que Tenemos Que tener Una vía Alterna A la carretera Yurimahuas Tarapoto Usted Se ha Reunido Con el Coresista Giovanni Acate Coronel Que está Planteando La necesidad De este Proyecto De la Carretera Moyo Bamba Balsaporto Yurimahuas En que En que Medida Este Proyecto Se pueda Concretar Mi estimado Alcalde Por favor Me repite La pregunta Este Alberto Le decía Que Las intensas Lluvias Que caen Sobre la selva Específicamente Sobre nuestra Ciudad Y esta Zona De influencia De la Carretera Que nos Lleva Desde Yurimahuas Hacia Tarapoto Hoy día El cerro Ha caído También Se han Detenido Los vehículos Por varias Horas También En el Transcurso De esta Vía Entonces Se vuelve A tomar La idea De una Vía Alterna Entre la Carretera Moyo Bamba Balsaporto Yurimahuas Usted se Reunió Con el Coresista Giovanni Acate Coronel A que Acuerdos Han llegado En que Medida Usted Como alcalde Plantea Apoyar Esta Iniciativa De ley Mi estimado Señor alcalde Hugo Arajo Bueno Este Hugo Alberto Hemos tenido También Una reunión Con el El Congresista Giovanni Acate Coronel Que es el Autor Y Promotor De la Ley Que declara De interés Nacional Y a la Carretera Este Balsapuerto Yurimahuas Balsapuerto Moyo Bamba Y esto Nos sirve a nosotros De sobremanera Porque es una herramienta Ya de gestión Que nos va a permitir De que este anhelado Proyecto Se considere Como de interés Nacional Y eso ha sido El objetivo De socializar Ahí solamente Tenemos Un inconveniente Como le decía Siempre Es de que Nuestros hermanos De la nación Shao Puedan Aceptarnos Por lo menos Realizar Ya El proceso De expedición Para determinar La ruta Porque En este caso Yurimahuas Todavía no lo ha podido Hacer Porque hemos tenido Una cierta oposición De los hermanos De la nación Shao Y Estamos en plena Corrección Con ellos Hemos quedado Para el Cinco De este Seis De este mes Realizar Una nueva Reunión En Balsapuerto Para entrar En socialización No queremos Como siempre digo Este Vulnerar Los derechos Que tienen Las comunidades Nativas Pero queremos Hacerle entender De que Surge Esta gran Necesidad De ya Darle inicio Realmente A esta carretera No con el proceso De ejecución Pero si por lo menos Con la expedición Que nos permitiría Determinar la ruta Más aún Que ya Existe el proyecto De ley Que se declara De interés Nacional Entonces Hay una gran Ventaja De que esta carretera O el distrito De Balsapuerto Pase O sea Este dentro De la jurisdicción De una carretera Nacional Porque se convertiría Porque se convertiría En una carretera Nacional Y lógicamente Balsapuerto Estaría Levantaría Su nivel Su categoría Su nivel De extrema Pobreza A veces Que tiene Porque ya Estaría Como te digo Pasando por un ámbito De influencia De influencia De una carretera Nacional Entonces Yo creo Hugo Alberto De que Ya hay El inicio Por lo menos De un proyecto De ley Que nos facilita A nosotros Tomar como herramienta De trabajo Y poder gestionar La muy pronta Ejecución De esta carretera Tiendo en cuenta De que la carretera Que conduce A Tarapoto Sabe ya Toda la población De que es una carretera Bastante peligrosa Sobre todo En estas épocas De invierno Que suele Derrumbarse O haber Estos derrumbes En varios puntos De la carretera Hemos estimado No más de 10 años Que debe durar Esta carretera Ya necesitamos Tener una alternativa De ruta Que se convierta En una carretera Nacional Este Hugo Alberto Bueno Hablando de carreteras Una última pregunta Señor alcalde Dos temas Específicos Vea El tema De la carretera Yurimaguas Monichi San Rafael Cuando debe Culminarse el proyecto Y lo otro Este proyecto También inicialmente Como usted lo ha señalado Como actividad El tema De Integrar Lagunas Santa Cruz Yurimaguas Y Puente Río Guayaga En que medida Esto se está avanzando Mi estimado Alcalde Por favor Mira Hugo Alberto En estos momentos Nosotros venimos Trabajando Ya en la apertura De la trocha De carrozable Que conduce Hasta Lagunas Pasando Lógicamente Por Santa Cruz Lógicamente También esta Esta inclemencia De clima Perjudica A todo Proyecto Que está En ejecución En este momento Algunos han decidido Paralizar Pero de todas maneras Este proyecto Se tiene que terminar Ya también Dentro de De las conversaciones Que hemos tenido Con el congresista Giovanni Acate También nos ha presentado El proyecto de ley Que declara También de interés Nacional La carretera Yurimaguas Este Santa Cruz Lagunas Y Teniente César López Creo que Con estos dos Proyectos de ley Si se lograrían Aplorar Dentro del pleno Como te digo Alberto Sería para nosotros Una herramienta Fundamental De gestión Porque ya existiera La necesidad De que estos proyectos Por lo menos Se inicien Con el perfil Y el expediente técnico Y posteriormente Su ejecución Es un gran avance Que se declare O se apruebe Estos dos proyectos Nos ha prometido El congresista Acate De que Va a ser lo posible Para que estos dos Proyectos de ley Tanto la carretera Yurimaguas Basapuerto Moyobamba Y la carretera Yurimaguas Santa Cruz Lagunas Y Teniente César López Queden ya Realmente Aprobados En el pleno De Poder legislativo Y se pueda Realmente ya Considerar Para su Pronta ejecución Yo creo que El trabajo Que se viene haciendo En extender Nuestra frontera Terrestre Es lo que necesitan Nuestros hermanos Agricultores Yo creo Mucho En la capacidad Que nos puedan Brindar Y el apoyo Político Que nos puedan Brindar Los tres Congresistas Yurimaguas Para que estos Proyectos de ley Puedan ser Aprobados Y a nosotros Nos den Una herramienta Más Para poder Seguir Gestionando Este Hugo Alberto Ahora Este tema De la carretera Que también Le he hecho La consulta Yurimaguas Monichi San Rafael Cuando se Concreta Y ya tiene Su presupuesto Para terminar Esta obra Este Ingeniero Por favor Sí Hugo Alberto Ya este Proyecto Ya este Hemos mandado Todos los documentos Que conciernen A la A la A los documentos Requeridos Por Provías Para la firma De un convenio Adicional De 14 millones De soles Debemos firmar En los próximos días Ha hecho Imposible De repente Esta emergencia Que ha vivido El país En este mes De febrero Pero ya Los sectores Están recuperando La atención Ya nuestra Municipalidad Ha cumplido Con remitir Los documentos Que nos ha solicitado El mismo Provías Nosotros Tenemos Claros De que a partir De abrir Se debe Reiniciar Esta obra Con estos 14 millones Que van a ser Transferidos A la municipalidad Ya con estos 14 millones Hugo Alberto Prácticamente La carretera Yurimaguas Monichi San Rafael Estaría Culminándose Ya no Entonces Hemos Creado También Una conversación Con el Representante Legal De la empresa Y nos asegura Que para el mes De abril Se debe Estar reiniciando Esta obra Esperando También un poco Que pase Esta época De invierno Y la transferencia De los 14 millones Que ya están asegurados Por Provías Y por el Ministerio De Economía Financias Muchas gracias Muchas gracias Es decir Interesante Conversar En otro Momento Pero sin embargo Esta situación De emergencia Con el tema De la inundación Nos ha permitido Topar contacto Con usted Un abrazo A la distancia Si algo tiene que decir A la opinión Pública A la ciudadanía Que seguramente Está siguiendo De cerca Nuestra transmisión La escuchamos En este humilde Programa Si Hugo Alberto En este momento Estamos recepcionando La alimentación Los kits de alimentación Que vamos a dar A las personas Que no tienen Donde pasar la noche Estoy justamente En el almacén De defensa civil Y estamos recepcionando Todos los productos Que les vamos a dar A ellos Para que puedan Alimentarse En estos días De emergencia Que tenemos Tranquilidad A la población Yo le pido Que tenemos Un equipo De defensa civil Que actúa De manera rápida Estamos también En colaboración Con el equipo De defensa civil Del gobierno regional Yo creo que De manera conjunta Se pueden articular Varios esfuerzos Y no duden De que Hemos puesto hoy día A disposición Casi todo nuestro personal Hugo Alberto Porque en defensa civil Son solamente Cuatro personas Hemos tenido que poner A fiscalización A serenazgo Para poder Rescatar Algunas personas Que estaban En su vivienda Y que La inundación Había sobrepasado Ya el nivel Usual Entonces Y eso No lo duden De que nuestra Municipalidad En los momentos De emergencia Podemos disponer Que sea todo el personal Para poder trabajar De manera intensa Y poder ayudarles También a ellos Yo creo que Hay la plena disposición De parte de nosotros Y agradecerte Por este espacio Hugo Alberto Justamente Estamos dirigiéndonos A poder repartir Dos años Hay que rescatar, por lo menos la autoridad municipal da la cara, dice lo que piensa, responde a algunas consultas de la prensa, en fin, pero eso no ocurre con el señor gerente de la subregión, Johnny González, que además es regidor también de la municipalidad. ¿Verdad? Yo entiendo que el alcalde provincial, vistiéndose la seda de este movimiento regional que quieren hacerlo vivir, un movimiento ya sepultado hace mucho tiempo, como mi Loreto pretende volverlo a la vida. Pero no creo que eso pueda pasar porque es un movimiento regional que ha dejado muy mal parado su mismo mentor, su mismo líder de este movimiento regional, que quiso, reitero, hacerlo revivir de la nada. ¿Por qué? Porque no existía ya, porque ellos ganaron una elección con Restauración Nacional, a quienes le dieron una patada en el trasero y quisieron hacer revivir a un movimiento regional que no ganó la elección. Pero así es, y finalmente reitero, por lo menos la figura más o menos que da la cara y que tiene a una suerte de credibilidad en ciertos sectores de la ciudadanía, por lo menos está dando la cara. El resto, como el Iván Ochoa no quiere venir al pedido, a la solicitud de la FEDEA, se comienza a enfrentar permanentemente con Segundo Centurión, que Segundo Centurión ha estado en la cárcel, que es un operador político de Meléndez. Entonces, como decía ayer nuestro colega Julio César Mendoza, el mejor jefe de imagen de Fernando Meléndez es el Iván Ochoa, que nunca dejó de hablar todos los días, al momento, al rato, de que todo lo que ocurre en la región es el fenómeno Fernando Meléndez. Es decir, él le ha hecho dar vida, le ha hecho vivir todo este tiempo a Fernando Meléndez. Es decir, su enemigo, para él es un enemigo, no Fernando Meléndez. Todos los días, a cualquier hora, a donde vaya Fernando Meléndez, cuando lo que debería de hacer este señor es trabajar, que sus obras hablen por él, y no esté acordándose de que el señor que estuvo en el gobierno ha hecho mal, que no lo hizo. Para eso estás en el gobierno, para que tomes decisiones y hagas las obras que requiere la región. Le han entregado en bandeja la ley del fideicomiso. Ha sido un hombre de suerte, porque cuando terminaba el gobierno, la gestión de Meléndez, se aprobó la ley del fideicomiso, para que cuando ya el Iván Ochoa estía en el poder, haga, eche mano de ese dinero. Sin embargo, la inacción, la ineptitud, la incapacidad de un profesor de medio pelo, verdad, nos ha llevado al colapso total. Sí señor, cuánto tiempo ha pasado, dos años y tres meses aproximadamente, y hoy Loreto está sumido en el desamparo, está sumido en la falta de liderazgo del que gobierna la región. Evidentemente, hay una especie de tara permanente del Iván Ochoa, que no va a quitarse nunca de la cabeza. No, es una tara psicológica, haciendo ver que él no es el culpable, que el culpable del atraso, que el culpable de lo que le pasa a la región, no es de él, sino de Fernando Meléndez. Es increíble, cuando él tiene todo el poder para hacer lo que tiene que hacer, gobernar, hacer las obras que necesita la región. Evidentemente, un profesor de medio pelo, no, sin mucho conocimiento, porque nunca llegó a ser más que ser alcalde distrital de Indiana, un pequeño pueblo, un cacerío. Entonces, cuando el pueblo de Loreto, no, él le entregó el poder para que asuma la conducción de la región, simplemente no lo está haciendo bien. Siempre enfrentamientos con la sociedad civil organizada, enfrentamientos con los médicos, enfrentamientos con la constitución civil. Hombre, realmente no hay forma, no hay palabra para calificar la incapacidad de quien gobierna la región. Siempre ponemos la referencia, San Martín, Pedro Bogarín, médico de profesión, 164 millones de soles, todo su presupuesto gastó para implementar el tema sanitario, comprando camas UCI, implementando, comprando plantas de oxígeno, pero además también contratando profesionales para atender la gran demanda de pacientes, ni siquiera de su región, sino hasta de Loreto. Ha tenido que atender a gente de Yurimaguas, el gobierno de San Martín, teniendo aquí un gobierno con dinero, pero incapaz, ¿verdad? Un hospital moderno, por gusto, todos a San Martín, Tarapoto, 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 Tarapoto y San Martín. Nosotros somos Loreto, y nuestro gobierno incapaz, indolente, ha preferido hace poco nada más 67 millones de soles para nueve cuadras de un pueblo joven en Iquitos, pueblo joven en San Antonio, pueblo joven de algo de 40 años de existencia. Sus calles, son asfaltadas algunas calles, ciertamente, pero van a asfaltar nueve kilómetros más o menos, 67 millones de soles, cuando debería haber invertido ese dinero dotando a las provincias de la región con plantas de oxígeno, medicina, contratar médicos, porque no puedes reactivar la economía de una región si la gente sigue muriendo, ¿verdad? ¿Verdad? Este hombre está loco. Y viendo él que la gente se muere, anuncia obras de 67 millones de soles para nueve kilómetros de pistas asfaltadas. Es increíble. Este no tiene alma, no tiene corazón. Las 7 y 41 minutos de la noche, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar con este especial de Uranio Noticias, edición del fin de semana. Uranio Televisión está contigo cuando más lo necesitas. Haga su denuncia, envíanos fotos, videos y escríbanos a nuestro WhatsApp 984 00 39 92. Somos la plataforma informativa más completa. Sigue la transmisión por Facebook como Uranio TV, Yuri Maguas. En Cali Yurimaguas la diversión nunca termina. La mejor programación con canales locales, nacionales e internacionales. Ahora llegamos a más lugares que ya disfrutan de nuestra señal. Más de 90 canales para disfrutar a tan solo 50 soles. Ah, y no te olvides que el costo por reconexión es de 10 soles. Cable Yuri Maguas, más televisión por cable. Estimado usuario, Cable Yuri Maguas le comunica. El vencimiento del servicio de cable vence el 30 de cada mes. Por favor acercarse a la oficina Cito Entendiente César López, número 628, para realizar sus pagos. Si adeuda dos meses usted, puede pagar un mes y continuar con el servicio de cable. Señor usuario, cancele su recibo a tiempo y evite el corte y pago por reconexión. Cable Yuri Maguas, más televisión por cable. Señora ama de casa, ahora ya tienes un mercado donde comprar. Sin las aglomeraciones y la incomodidad que genera, busca de precios que se ajusten a su economía. Marque 211 te ofrece los artículos de primera necesidad. Necesidad, arroz, azúcar, huevos, conservas, aceite, carne de pollo y todos los productos para la cocina diaria. También tenemos productos de limpieza, billutería y regalos para toda ocasión. En nuestra sección licores, contamos con una variedad de vinos, pisco, ron, flor de caña, vodka, whisky y todo de las mejores marcas y calidad. Tenemos una variedad de cervezas y gaseosas de todas las marcas en latas y botella. No se olvide de visitar Marque 211, que hace más fácil comprar. Estamos en calle Los Nogales 211, Villa Universitaria, juntito a Uranio Televisión. Chantibela Car Wash le ofrece el servicio de lavado de autos, camionetas, motos y motocars. Y además el servicio de cochera con servicio de vigilancia, a través de cámaras de seguridad. Nuestros servicios se clasifican en detalles para que disfrute de su auto como el primer día. Pulido de pintura, aspirado de asientos, lavado de carrocería, limpieza de puertas y tableros, lavado de chasis parte baja del vehículo. Chantibela Car Wash. Espera en 15 de agosto número 1152. O llame al celular 996-90-7565. Yurimaguas. Multiventas y servicios. Arte y pintura marguitas. Gigantografías. Impresión de alta calidad. Estampados de polos. Letreros luminosos. Placas en bronce fundido. Placas en acrílico. Placas para votos. Banderolas. Grabados de globos. Realiza diseños gráficos para empresas. Personaliza tu auto o tu moto. Logotipos para líneas de taxi. Calcomanías. Personal capacitado para decoración y diseño de tu movilidad. También se realizan ampliación de fotografías para acontecimientos sociales. En banners y adhesivos. Con material de primera. Multiventas y servicios. Arte y pintura marguitas. Sirviendo a toda la provincia. Ponto ferial. Número 20. Supursal. Pasaje Huancayo 116. Celular. 967-66-53-64. Multiventas y servicios. Arte y pintura marguitas. El primero y el mejor. Vidriería decoraciones. Tableros en Melamine. Jordi. Te ofrece el mejor servicio. Con trabajos garantizados. Con muchos años de experiencia. Trabajos en vidrios, aluminios, ventanas, mamparas, puertas con policarbonato, ventanas en sistema proyectante, vidrio templado, vidrio curvo. En Melamine, escritorio para oficina, reposteros y más. Andamios de ángulos ranurados. También te ofrecemos trabajos en dryball. Cielo raso con baldosa. Materiales de buena marca. Y excelentes acabados. Trabajo garantizado. Estamos ubicados en la calle José Riera. Número 506-A. Teléfono. 965-890376. Vidriería decoraciones. Tableros en Melamine. Jordi. De Javier Bustos y familia. Calidad en su servicio. Está confirmado que cada día más amas de casa compran huevos frescos y baratitos solo en Negocios Rosy y André. Negocios Rosy y André tiene los mejores precios del mercado. Huevos frescos y baratos todos los días. También tiene abarrotes en general, arroz, azúcar, leche, conservas, espaguetis, aceites, jabones, detergentes y mucho más. Por eso cuando vengas al mercado, ven directamente a Negocios Rosy y André, donde encuentras de todo para tu bodega y para la expensa diaria. Estamos en calle Julio Cepinedo 153, Mercado Central. Todos los modelos de bicicletas. Todas las marcas. Diseños y colores. Accesorios. Contamos con nuestro servicio de reparaciones y mantenimientos de bicis. Bicirrepuestos Diego. Bicicletas para niños, jóvenes y adultos. Te esperamos en calle Libertad 805 y Urimaguas. Cuando piensas en bicicletas, piense en Bicirrepuestos Diego. Un lugar único, con todos los detalles que una mujer de verdad necesita. Cielito, moda y belleza. Te acompañamos en las fases más importantes de tu vida. Queremos estar presentes en tu día a día. Con nuestros productos de bisutería, belleza y accesorios. Nuestro objetivo es que te sientas especial, única y diferente. Todo lo que buscas, en julio se harán a 335, tienda principal. Y en julio se harán a 159, tienda sucursal. Sorprende, con Cielito, moda y belleza. Para mujeres de verdad. Cubas, mola joven. Cubas. No, no te pierdas las novedades que tenemos para ti. Bienvenidos a Cubas, moda joven. Estamos en Julio Zepinero 131. Estamos presentando Uranio Noticias, primera línea informativa. Estamos de retorno aquí en el especial de Uranio Noticias, edición del fin de semana. Vea, queremos agradecer muy bien a los hermanos del barrio San Martín, que se han comunicado con nosotros. Esta es nuestra labor permanente, diaria. Y no merece ninguna especie de agradecimiento, porque esta es nuestra labor permanente. Mavín, gracias a nuestro sabueso reportero, Waldemar, que ha estado en diferentes puntos de la ciudad, desde muy tempranas horas de la mañana, para darnos justamente el alcance de este material importante, de lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra ciudad. Vea usted, el famoso caño atún quebrada, no es un caño en realidad, es una quebrada, donde antes la gente iba a bañarse y por el crecimiento demográfico de la ciudad, la gente comenzó a hacer sus viviendas prácticamente a la orilla del atún quebrada. La gente hacía sus viviendas y sus desechos los arrojaba directamente a la quebrada. Esto fue perjudicando tremendamente la limpieza, no, de las aguas de esta quebrada. Y hoy se convirtió, ya no en una quebrada, sino en un caño maloliente. Hoy, a partir de esta inundación del día de ayer, o del día de hoy, con esta torrencial lluvia, nos volvió a la realidad. Vea usted la cantidad de desechos que emanan de esta quebrada, y que es aguas aparentemente servidas, son contaminadas y que ponen en peligro la salud de la gente, que está en la zona de influencia del atún quebrada. Este, esta quebrada, el atún quebrada, evidentemente que tiene un rango de influencia grande y que ha perjudicado el día de hoy justamente a varios asentamientos humanos que hoy se han visto inundados a raíz de esta torrencial lluvia. Usted ha escuchado perfectamente lo señalado por el alcalde, don Hugo Araujo de Laila. Vamos a ver, me parece que hay información importante a esta hora de la tarde. Bueno, eso se evitará cuando la gente tome conciencia y dejen de botar basura en los desagües. No echar la culpa solamente a las autoridades, es verdad, eso es un tema de conciencia de quienes también están justamente en estos lugares donde se bota basura. Eso no ha pasado justamente aquí, porque más allá de echar la culpa a la gente, sí tiene responsabilidad porque echan la basura en cualquier lugar, pero este tema de la alcantarilla que pasa por la pista de aterrizaje tiene más de 40 años y esa alcantarilla se ha achatado porque es de material, de un material de fierro me parece, no una especie de fierro, verdad, o de material de este tipo, se fue achatando con el tiempo. Antes pasaba, discurría el agua, pero ya conforme iba la fuerza del suelo mismo, iba quebrando a la alcantarilla y cuando llueve prácticamente no pasa ni una aguja. Entonces este tema tiene que ser corregido. Ya el alcalde ha señalado que tiene que ver con este tema de este asentamiento humano llamado 23 de febrero, que se ha formado en la zona de esta alcantarilla y tiene que ser reubicada. Una vez que sea reubicada, se iniciará ya la obra propiamente dicha de la alcantarilla para mejorar justamente esta zona que se embalsa cuando llueve. Así que hacemos un llamado a las personas que están en contra de ir a una zona de reubicación donde van a ir los vecinos de 23 de febrero. Hagan caso, por favor, no se pongan reticentes, no se pongan en ese plan de no hacer caso a la autoridad porque más problemas generan. Vea usted, ya no vive la gente allí. No, vivir en esas condiciones no es digno. Si tenemos imágenes captadas anteriormente, la gente ya no vive allí. Prácticamente abandonó sus terrenos, sus predios, sus casas aquí en 23 de febrero porque inunda, es una zona inhóspita para vivir, no una zona no digna, una zona donde hay basura, hay situaciones que lindan prácticamente con la condición del ser humano. Por no decir otra cosa, ¿verdad? Así que, por favor, si la autoridad ha iniciado un trabajo de traslado, de reubicación, vayan allá, por favor, y no estén con problemas allí cada vez que viene la lluvia. Ustedes prácticamente abandonan sus casas porque no van a poder vivir así, ¿verdad? Cuando ya se va esta gente, ¿no?, que está en este asentamiento humano 23 de febrero, recién se hará la obra del alcantarillado. Ahí recién se mejorará justamente para que el agua discurra con normalidad y ya no genere inundación como hoy estamos viendo cada vez que llueve en esta zona del barrio San Martín de Porres. Amigos, lluvias en Loreto, esta es la información última que damos cuenta a esta hora de la noche. Es importante esta información valiosa que compartimos con la opinión pública. Lluvias intensas en Loreto. Vea usted, el día viernes 19, hoy sábado 20 de marzo, prácticamente va a continuar la lluvia, agarra la zona de Lagunas, Alto Amazonas, Requena, Enmainas y parte del Datén del Marañón. Así que vamos a seguir, amigos televidentes, teniendo constantes lluvias durante esta semana a lo largo de nuestra provincia, agarra a Alto Amazonas y que están comprendidos todos los distritos de nuestra provincia y parte de la provincia de Loreto, Nauta. Así da cuenta la información del Cienami el día de hoy, amigo televidente. Bueno, las 8 y 1 minuto de la noche, amigos, gracias por habernos acompañado esta noche en una edición especial y mañana domingo también habrá lluvia, el amarillo es lluvia. Así que mañana, domingo, según este mapa, habrá lluvia en toda la región Loreto. En todo Loreto mañana habrá una lluvia intensa, así pronostica el Cienami en Loreto, amigo televidente. Hay que tomar esta referencia para que no nos ponga prácticamente en una situación como la que hemos vivido el día de hoy. Hay que tomar nuestras previsiones y va a viajar con destino a cualquier lugar de la región. Vea usted, habrá intensas lluvias el día domingo, mañana domingo. Este es el pronóstico del tiempo. Aviso de lluvia a corto plazo. Según el informe del Cienami, el día de hoy en la selva se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Eso ocurrirá en la selva durante el día de mañana, domingo y los próximos días. Amigos, gracias por habernos acompañado esta noche en esta edición especial de Uranio Noticias, edición del fin de semana. Esperamos que esta semana tengamos también en la presencia de varios candidatos al Congreso de la República aquí en este programa planteando propuestas que necesita la región para que su voto sea un voto informado, un voto reflexivo, sea un voto racional y no sea un voto emotivo para que vote por el mejor. No porque el que ha hecho una campaña millonaria regalando afiches, haciendo caravanas, sino vote por el mejor, el que propone algo real, lo que necesita Loreto. Y si vas a votar para el candidato presidencial, del mismo modo que tu voto sea racional, no sea emotivo también. No, no porque alguien es simpático, no porque alguien es blanco, grande. No, vote de manera inteligente. Voto responsable para que el país salga de este hoyo en la que hoy nos estamos encontrando. Amigos, gracias, reitero, por habernos acompañado esta noche en nombre de nuestro equipo de trabajo, don Lucho Gallegos en la Producción General, doña Imelda Pinedo en la coordinación. Retornamos el próximo lunes como siempre a las seis y minuto de la mañana. Gracias, muy buenas noches. Urano Televisión está contigo cuando más lo necesitas. Haga su denuncia, envíanos fotos, videos y escríbanos a nuestro WhatsApp 984003992. Somos la plataforma informativa más completa. Siga la transmisión por Facebook como Ganyo TV Yurimaguas. En Cali Yurimaguas la diversión nunca termina. La mejor programación con canales locales, nacionales e internacionales. Ahora llegamos a más lugares que ya disfrutan de nuestra señal. Más de 90 canales para disfrutar a tan solo 50 soles. Ah, y no te olvides que el costo por reconexión es de 10 soles. Cable Yurimaguas, más televisión por cable. Estás viendo Urario Televisión.